Anaxidiosete, sestinos mu, queide, stagmato, nanatopoditsinisi, in, kardiamu, kedo, hi, makriar, melimu, melim, dexius, keblepi, examilimenos, kepetai, egi, homofes, tejes, line, agrios, glicos, ligo, eskijos. Madre de los juegos latinos y de las voluptuosidades griegas, lesbos, donde los besos lánguidos o alegres, cálidos como soles, frescos como las frutas, realzan las noches y los días gloriosos. Madre de los juegos latinos y de las voluptuosidades griegas. Lesbos, donde los besos son como cascadas, que se arrojan sin miedo en abismos infundo y corren sollozando entrecortadamente, tenebrosos secretos, hirvientes y profundos. Lesbos, donde los besos son como las cascadas. Lesbos, donde las frines se atraen unas a otras, donde ningún suspiro ha quedado sin eco, lo mismo que a pafos las estrellas se admiran, y Afrodita puede, con derecho, envidiar a Záfra. Lesbos, donde las frines se atraen unas a otras. Lesbos, tierra de noches lánguidas y calientes, por las que sus espejos, voluptuosidad albana, la doncella ojerosa, amante de su cuerpo, acaricia los frutos de su nobilidad. Lesbos, tierra de noches lánguidas y calientes. Lesbos, tierra de noches lánguidas y calientes. Lesbos, tierra de noches lánguidas y calientes. Dijo el hombre de Kiosalgo, lo más hermoso, como generación de hojas, así también la de los hombres. Pocos de los mortales, tomado en las orejas, en el corazón lo han guardado, pues a todos los hombres asiste la esperanza que engendrase del pecho de los jóvenes. Y si algún hombre tiene la flor del verdor, muy amable, leve teniendo el alma, mucho de vano piensa, pues ni de envejecer ni de morir tiene miedo. Ni cuando solo está, tiene de mal cuidados, necios, quienes así tienen dispuesta la mente. No miran que el tiempo del verdor y la vida es breve a los mortales. Más tú, sabiendo eso, hasta el fin de tus días resiste, enriqueciendo de bienes tu ánimo. Más tú, sabiendo eso, hasta el fin de tus días resiste, enriqueciendo de bienes tu ánimo. De la alta, la marroquera, alta, la más alta, la olvidaron los recolectores. No, no la olvidaron, no pudieron lograr. En la lejana sardiza ella habita, aunque a veces vuelve a caer en sus pensamientos. Cuando convivieron, te tuvo siempre semejante a una diosa, y en extremo con tu canto se alegraba. Entre libias mujeres hoy destaca, como a veces al meterse el sol a la luna de manos rosques. Su luz venciendo a todas las estrellas sobre el salado mar a esa. Y lo mismo sobre los campos floridos, donde el bello rocío desciende, donde florecen rosas y tiernos botones silvestres, donde los tréboles florecen. Deja froncirse el seño austero de Platón. Tú serás perdonada por todas tus caricias, reina del dulce imperio, tierra noble y amable, de los refinamientos inagotables siempre. Deja froncirse el seño austero de Platón. Tú serás perdonada por el martirio eterno, que sin descanso sufre los pechos ambiciosos, a los que lleva lejos la sonrisa vana. Tú serás perdonada por el martirio eterno. Destajo, la amante y poeta, más hermosa que Afrodita por su pálido encanto, pues al ojo azul vence por su pálido encanto, ceñida por el círculo que trazan los dolores. Más hermosa que Afrodita, erguida sobre el mundo, vertiendo los tesoros de su serenidad y los deslumbramientos de su juventud sobre el viejo océano a quien su hija encanto. Muchas veces, rebunda por el recuerdo de la gracilatis, el anhelo de su alma delicada y la ansiedad en el corazón la devora. Y con fuerza, nos grita que vayamos con ella. Y su grito, no inadvertido a nosotras, resuena a través de los mares y de la noche. ¡Quisiera en verdad morir! Ella se marchó entre abundantes lágrimas, diciéndome, ¡Josafo, cuánto sufrimos, con cuánto pesar te abandono! Y a esto, ella le replicaba, ¡Alegre ver! Y acuérdate de mí, pues conoces cuán ligada estoy a ti. Sí, sí, al menos anhelo que recuerdes cuánto pasamos de bello y agradable. muchas coronas de violas, de rosas y azafrán que a mi lado te semiste. Y alrededor de tu tierno cuello hubo birneldas de dulces flores. Y tu piel, toda te ungiste con perfume de flores y de reyes. Y a la furia de nuestra alma desatamos la del cuerpo. Y no un poco bien. Profala o sagrada, ni fuentes de aguas a donde no hayamos ido. Ni bosque alguno en el que no hayamos... ¡Más vente ya! Y aquel que mira todo esto, te espero. De nuevo el dislocante de eros me agita. Serpiente dulce amarga, incompatible. Atos. A ti. Al contrario, tenso dioso cuidar de mí. Haciendo me da revolución. Morera, decide ya. Ven conmigo ahora y líbrame de esta afección. Y cumple para mí todo lo que el alma anhela. Que se cumpla. Y se ve tú misma, mi aliada. ¿Quién entre los dioses será tu juez? ¡Oh, lesbos! Condenando tu frente a cara en los trabajos, si su áurea balanza no ha pesado el diluvio de lágrimas que al mar vertieron tus arroyos. ¿Quién entre los dioses será tu juez? ¡Oh, lesbos! ¿Qué nos quieren las leyes de lo justo o lo injusto? ¡Oh, vírgenes sublimes! ¡Honor del archipiélago! ¡Vuestra religión como otras es sagrada! ¡Y se reirá el amor del cielo y del infierno! ¡Que no nos quieren las leyes de lo justo o lo injusto! ¿Qué es a los dioses? Me parece simil el hombre aquel que frente a ti se sienta y que te escucha cerca mientras hablas plácidamente y ríes amado. En cambio, en mi pecho el corazón se espanta pues en cuanto te miro nada de vos me queda. La lengua se me quiebra al punto. Fuego sutil bajo la piel discurre y con los ojos nada miro y zumbos forman oído. El sudor se me esparce y me acomete toda un temblor. verde y verde más que hierba soy. Distante poco de haber muerto parezco Mas ha de sufrirse tú. Es rumbo de los vientos no te comprendo. Pues desde aquí revuelvas una ola desde ahí la otra y en el medio en el medio con la negra nave se nos lleva. Se pusieron pues la luna en las playares y las medias noches. Porque la tierra lesbos me ha elegido entre todas para que cante. Pues desde niña fue admitida el misterio de las risas mezcladas a los llantos ambritos. Y desde entonces velo en la cima del éucade igual que un centinela de mirar penetrante que se echa día y noche tarta en las sofragatas cuyas formas de lejos estremecen de azul. Las horas avanzan y yo estoy sola repostada. de barrio el trono y morta. Afrodita, hija de Zeus que tensa todos los de oro. ya no con penas ni pesardomes oh santa mi corazón pero aquí ven si alguna y otras veces con escuchar la voz de lejos mía me oíste en el padre la mansión dejando mi luz te llevaban bellos raudos pájaros sobre la tierra negra batiendo las densas alas sobre el cielo a medio eléctrica sin dilación llegaste tú oh dichos dulces sonriendo en tu inmortal semblante ¿qué te aflige otra vez? ¿y qué otra vez te impetrago? ¿con qué sentimiento ahora sufres? ¿qué ocurre? que andela por sobre todo tu enloquecido ser ¿a quién, zafo quieres que llegue a tu pasión? oh zafo ¿quién te maltrata? ¿a tis? no te preocupes si hueles haré que te sigan breve y haré donarlos si no acepta dones y si no ama habrá de amar en breve aunque no lo desee ven ahora a librarme del peso de mis penas todo cuanto satisfacer mi ser anhela un pleno o mi aliada ser tú misma así sea ¡Hatis! ¡Hatis! ¡Espera, amor! ¡Espera! ¿Por ella ¿a quién amas? ¿Por qué? ¿Por qué la amas a ella? quiero esa arpa honda en tu vientre arrulla niños salvajes quiero esa tensa humedad que te palpita esa humedad de agua que te arde mujer músculo suave la piel de un beso entre tus senos el escurecido reájero me navega en la boca y mide sangre mujer ternura de odio antiguo madre una célula sembra y tierra abierta agua abierta cosa que se abre estaré junto a ti y todas las mujeres tendrán a alguien al lado en todas partes alma mi alma con cuidados inflexibles conturbada ponte de pie y protágete de enemigos cerca erguida con firmeza y venciendo no te glories claramente y vencida no te abatas en tu casa más de lo disfrutable goza y de malas no te duelas en exceso que razón conduce a los hombres aprende pero Atis es la daga que lastima mi alma acaso tendría que morir yo para quitarla de mi corazón matarlas a ambas para apagar esta furia que me mata que me quita al sosiego venlos ahí a ambas tan felices junto a Sajo Seúl ya seúl ya seúl escucho pero con la vida en la pasión mira Sajo por fin los dioses nos han escuchado ya no existe condena entre mi amor y yo ahora puedo decir sin temor alguno eres todo aquello que mi alma anela ¿sabes? 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 Gracias. Por Zeus, ¿qué he hecho? Salvo. Entre mi amor y yo, han de interponerse eternas noches como eternas paredes. Y el mar será una magia entre nosotras. Ahora si no recuerdos, o tardos merecidas por la pena, noches esperanzadas por mirarte. El momento de mi camino, definitiva como un mármol entristecerá mi ausencia otras veces. Muerte de ser, pues terminados están los motivos de mi vida. Todo lo que amé está ahora perdido. Mía es la culpa. No era aquel que cobardamente lavó la raga en la que todo por mí lo dio. Cuando al fin lo conseguía, se probó su voz y dejaron de iluminarme su suspiro. Mía es la culpa. Mía y de nadie más. No, no. No, no. No. No, no. No. Saber si la mar es indulgente y buena, si entre los sollozos que vibran en la roca, traerá alguna noche a lesbos, el adorado cuerpo de sajo que partió. No es opiencia en los hombres, más por un día, como bestias vivimos, sabiendo en nada cómo el Dios pondrá término a cada cosa. La fe y la esperanza alimentan a todo lo que el hogar no intenta. Unos, que venga el día esperan, otros, la serie de años. Y nadie en el mundo hay que el nuevo año no piense en ser, por bien y se asienta, amada. Pues la vejez odiosa va al uno, haciéndolo antes que toque el fin, y terribles morbos postran a otros mortales, y otros domados por ares, bajo el negro suelo a desmanda, y otros por la tormenta, en el mar batidos, y del purpurio punto mueren cuando luchaban por estar vivos. Y otros, con lado triste, de un lazo cuélguense, y a la luz del sol dejan por su designio. Nada. Así hay de los males lejanos, sin número plagas e inenarrables desgracias tienen los mortales. Y si me escuchas, no amemos los males lejanos, pues teniendo el alma, así nos dañaremos. Desaf, que murió el día de su blasfemia, cuando insultando los ritos del culto creado, entregó su belleza, como pasto supremo, a un bruto, cuyo orgullo castigó la impiedad, de aquella que murió el día de su blasfemia. Y lees vos desde entonces, amarga se lamenta. Y pese a los honores que debe el unirazo, de noche se embriaga con los tristes clamores, que sus costas desiertas exhalan hasta el cielo. Y lees vos desde entonces, amarga se lamenta. Gracias.